Todo el mundo es un soñador, todo el mundo es una estrella, no importa quién tú seas. Hay estrellas en la ciudad, cada casa y cada lugar. Algunos tuvieron éxito, algunos sufrieron en vano. Yo desearía que mi vida fuera una función interminable de cine, un mundo de villanos y héroes de fantasía, porque los héroes del celuloide realmente nunca mueren. FEDERICO CHAO Hola amigos de Héroes del Celuloide, les saluda Federico Chao. Esta serie tiene la intención de tratar todos los temas relacionados con el cine, como son la historia, las técnicas, las películas más relevantes y los ciclos cinematográficos que actualmente se proyectan en las salas cinematográficas, especialmente en nuestra Cineteca Nacional. Hoy empezaremos una nueva etapa, la historia del cine en sus orígenes. Y nos basaremos en dos historiadores muy famosos, que son Romain Goubert y Georges Sadeau. Si alguien ha permanecido en el cine, es Chaplin. Mi mundo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su sátira, su humor, sus adorables personajes han conmovido a muchas generaciones. Por ningún motivo, un estudiante universitario puede dejar de ver las películas de Chaplin en su formación cultural, con todos los valores humanos que esto significa. En el gris y triste East End londinense, vino al mundo Charles Spencer Chaplin en 1899, en el seno de una humilde familia de actores judíos. Su infancia estuvo repleta de amarguras. Perdió a su padre bebedor empedernido cuando contaba solo cinco años de edad, y precisamente en el mismo año que Charlie debutó en un escenario. La penosísima situación económica de su madre les obligó a trasladarse al tristemente célebre barrio de Lamberth. Esta infancia trágica no se borrará fácilmente del recuerdo del artista. Todo está en mi memoria, escribe Chaplin, aquel Lamberth que yo dejé su miseria y su pobreza. Dolorosos recuerdos que luego tomarán cuerpo en sus cintas y en especial en su primer largometraje. The Key, evocación de los días de su temprana lucha por la vida, sus correrías por Lamberth y las amargas jornadas sin nada que llevarse a la boca. The Key, evocación de los días de su tiempo, The Key, evocación de los días de su tiempo, Chaplin había comenzado tímidamente su carrera de actor, pero en 1907 consiguió ser contratado por Fred Carnot, director de una importante compañía de pantomima, tradicional especialidad escénica inglesa. Con sus actuaciones en la troupe de Carnot se inició una nueva etapa en la vida de Chaplin. En su visión de la sociedad conservadora, Chaplin crea un feroz sentido satírico que le hace dinamitar las llamadas instituciones respetables. Pero añade además una premiante llamada al amor y a la fraternidad. Por eso sus películas son siempre polémicas y acusadoras. En donde algunos de sus personajes son el policía de la esquina, enemigo y perseguidor de Charlot, el funcionario que a la vista de la estatua de la libertad, coloca una cadena en torno a los emigrantes, como si se tratase de reces. La absurda crueldad de la guerra y la sin razón del heroísmo. La mojigatería religiosa, puritana e hipócrita. Todo un catálogo de males y miserias del mundo aflora a lo largo de la filmografía de Chaplin, que utiliza el humor como un arma corrosiva, al tiempo que en su natural complejidad psicológica expone la insaciable ansia del amor y la justicia, mezclada en la contradictoria selva de instintos ideales que anida todo ser humano y que brota continuamente a través de sus actos, que revelan a la vez su profundo conocimiento de la estructura psicológica del hombre. El hecho sobre el que me apoyo, más que sobre cualquier otro, es el de poner en público alguien que se encuentra en una situación ridícula o difícil, escribe Chaplin. El solo hecho de que un sombrero vuele, por ejemplo, no es risible, si lo es ver a sus propietarios correr detrás con los cabellos al aire y los faldones de su levita flotando. Toda situación cómica está basada en eso. Los films cómicos han tenido un éxito inmediato, porque la mayor parte de ellos presentan agentes de policías que caían en alcantarillas, tropezaban en los cubos de yeso y sufrían mil contratiempos. He aquí a las personas que representan la dignidad del poder y la visión de sus desventuras provoca mayores deseos de reír en el público que si se tratase de simples ciudadanos. Todavía más graciosa es la persona ridícula que, a pesar de esto, se niega a admitir que le ocurran cosas extraordinarias y se obstina en conservar su dignidad. El mejor ejemplo está suministrado por el hombre ebrio que quiere convencernos muy dignamente que está sereno. Por esto, todas mis películas descansan en la idea de ocasionarme apuros para parecer terriblemente serio en mi tentativa de comportarme como un caballero muy normal. Por eso, por lo que al encontrarme en tan enojosa postura, mi preocupación consiste siempre en recoger inmediatamente mi bastón, enderezarme el sombrero y ajustarme la corbata, aunque acabe de caer de cabeza. Estoy tan seguro en este punto que trato no solo de ponerme yo mismo en situaciones difíciles, sino que cuido de colocar también en ellas a los demás. Cuando obro así, mi esfuerzo siempre es economizar mis medios. Quiero decir, que sin un acontecimiento puede provocar por sí solo dos carcajadas separadas, es preferible a dos hechos separados. En una escena de mis películas, lo consigo colocándome en un balcón donde tomo un helado con una joven. En el piso de abajo, hay una dama robusta, respetable y bien vestida ante la mesa. Entonces, mientras como el helado, dejo caer una cucharada que se desliza en el interior de mi pantalón. Y desde el balcón, va a caer en el cuello de la dama, que aúlla y se pone a saltar. Un solo hecho ha servido para poner, en compromiso, a dos personas y ha provocado dos carcajadas. Por sencillo que esto parezca, hay dos elementos de la naturaleza humana que son alcanzados por este hecho. El uno es el placer del público al ver la riqueza y el lujo en ridículo. El otro consiste en la tendencia del público a experimentar las mismas emociones que el actor en la escena y en la pantalla. Una de las verdades más rápidamente apreciadas es la que el pueblo, en general, se divierte al ver que las personas ricas llevan la peor parte. Esto proviene de que las nueve décimas partes de la humanidad son pobres e interiormente envidian la riqueza de la otra décima parte. Si por el contrario, hubiera hecho caer el helado en el cuello de una pobre muchacha, en lugar de la risa, hubiera provocado la simpatía hacia la mujer. Del mismo modo, no teniendo una muchacha ninguna dignidad de perder, este hecho no hubiera sido gracioso. Dejar caer el helado en el cuello de una mujer rica supone, para el público, darle lo que se merece. Música 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 Chaplin es un buen conocedor de los resortes psicológicos de la risa. Pero la risa no es incompatible con la ternura que aflora también en todas las obras de este artista, ácido y romántico a la vez, heredero del idealismo altuista del Quijote y del materialismo hedonista de Sancho. Chaplin perseguirá tenazmente, a través de sus obras, la esperanza de una vida mejor, legado a la historia del cine, unas creaciones de una calidad humana imperecedera. Todo un catálogo de los males y miserias del mundo aflora a lo largo de la filmografía de Chaplin, que utiliza el humor como un arma corrosiva, al tiempo que en su natural complejidad psicológica expone la insaciable ansia del amor, justicia y paz, mezclada en la contradictoria selva de instintos e ideales que anida todo ser humano y que brota continuamente a través de sus actos. de sus actos. La comedia americana significó la supervivencia del cine. En aquellas épocas de guerra dieron a muchas generaciones diversión, amor y esperanza. Todos todos son dreamers y todos son y todos y todos son en movies y no importa quién eres hay estrellas en cada ciudad en cada casa y en cada calle y y en cada ¡Gracias! ¡Gracias!